hola qué tal amigos de youtube soy súper yo ya que estamos de nuevo un día más con centran kagura estival versus y vamos a darle un poquito de caña al juego así que vamos allá y vamos a continuar la historia si cargamos la partida y aquí está intentando meter mano a su compañera no es porque tienen una obsesión en meterse mano unas a otras no entiendo muy bien el por qué o sea son todas súper pechuganas y no sé tócate las tuyas sabes ya están súper obsesionada con las de sus compañeras obviamente entiendo no lo sea que si eres gay o lesbiana no sé tienes unas tetas grandes preferirías tocar las tetas a otra que las tenga grandes o si tienes un pene grande preferirías tocarle el pene a otro tipo de la grande no pero no sé tienen una obsesión en meterse en mano unas a otras que es que es increíble o sea es que no para inquieta están todo el rato con las manos así como te cogería y te no sé es que es muy diabólico es intrigante para inquieta de verdad es como si no tuvieran otra cosa mejor que hacer que meterse en mano unas a otras como si no hubiera nada más en la vida pelear y meterse mano entre ellas como si no hubiera nada más en la vida pelear y meterse each other pedazosos y epa que leche no ha pegado mamá oso A ver, que me ha dejado un poquito de arroz Papá oso, que estaba mamá oso, papá oso e hijo oso Y aquí viene la del robot, cago en la leche Con lo poco que me gusta a mi la del robot Ahí está El mejor culito de todo el juego Es que le han hecho un culito al muñeco Ya está, con el fuego Por lo menos no en la sierra, ¿sabes? Porque como saca la sierra, no para El puto robot con la sierra Es tremendísimo A ver, que yo te estoy pegando por este lado, ¿sabes? No me ignores Boing Ha trajeado con el culito en Pompi Vaya, combate rápido 4 minutos 26 segundos Va a ser un vídeo corto, corto, corto No me lo esperaba para nada No me lo esperaba para nada Pues trae en pelotas Y tan tranquila, o sea Estás con las tetas y con todo el chocha con el aire Y tan feliz, o sea Como si fuera lo más normal del mundo Aunque sea entre otras mujeres Da igual, o sea Ahí está Nivel 47 Toma, Jeroma Guardamos nuestra partida Y finalizamos el vídeo de hoy Sí, señor En 5 minutos 47 segundos Si os ha gustado Like Y nos vemos Mañana Con un poquito más Adiós